Señores, algo huele muy raro en el mercado que al menos debería de hacer que nos preocupemos de la situación actual. No estamos hablando de preocupante o que huele raro en el mal sentido, sino en el bueno. Y dejadme que os explique un momento a qué me estoy refiriendo. Las noticias negativas en estos momentos están desbordando a Bitcoin, mientras que por el otro lado los datos que tenemos sobre el propio Bitcoin es que está aguantando. Pero no solamente que está aguantando, sino de la manera en la que lo está haciendo. Pongámonos en situación. Ayer teníamos esta información que veis por pantalla. Israel lanza oficialmente un ataque contra Irán. Instantáneamente el precio, cuando ocurría eso, caía precipitadamente. Fue este movimiento a la madrugada que estáis viendo por pantalla. Una caída en estos momentos de un 7% por una noticia de que un país extranjero se está atacando con otro país extranjero, que no tiene mucho que ver con Bitcoin. Lo mismo pasaba exactamente con el SP500, Nasdaq, etc. ¿Qué ocurría justo después? Lo que ocurría justo después es que se avisaba de que ese supuesto ataque de Israel contra Irán habrían sido unos cuantos drones que habrían dado en un descampado. Con lo cual, no habrían oficialmente atacado ni empezado una guerra contra Irán. Mágicamente, el mercado justo después se recuperaba formidablemente de todo este movimiento. Pero no es solamente eso, sino que ha conseguido superar los anteriores máximos relativos que teníamos. Haciendo así, como avisábamos ayer, una especie de cambio de estructura. ¿Por qué? Porque una tendencia bajista lo que necesita es ir teniendo máximos y mínimos decrecientes. En estos momentos, al menos ya, los máximos decrecientes se han roto. Como podemos observar, hasta el día de ayer a la madrugada seguíamos con esta estructura y el día de hoy ya eso estaría cambiando. Pero aquí no hemos venido a hablar de lo que está atacando Israel. ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin? Porque están intentando inundar, ahora mismo, el precio de todo el miedo posible. Quiero decir, llevamos durante los últimos dos meses totalmente laterales del precio. Nos encontramos en la parte baja de esta lateralización que estaríamos teniendo, que por ahora, señores, no estaría cerca de acabar. O al menos esa es la impresión que me está dando. Obviamente te puedes equivocar, hay que ir respetando poco a poco los análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado tenemos que el precio afecta muy negativamente a la que tenemos una noticia negativa, como la que hemos visto de Israel. Y luego, por el otro lado, tenemos a diferentes entidades, personas famosas, atacando también a Bitcoin negativamente a cuenta de absolutamente nada. Tenemos aquí al CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, diciendo que Bitcoin es un fraude y un esquema piramidal, un Ponzi Skin. Todo esto mientras que nuestro compañero JP Morgan sería un participante autorizado del ETF de spot de BlackRock. Con lo cual, todos sus clientes pueden comprar los ETFs del propio BlackRock y él se estaría llevando una comisión de por medio. Esto es lo que me parece raro. Pero como siempre se diría, y esto ya os lo digo para que vayáis con la vida real con ello, no os fiéis de las palabras, no os fiéis de todas esas palabrerías que se están viendo y fiaros de las acciones. Tenemos por un lado solamente palabras de un CEO diciendo que Bitcoin no vale para nada. Tenemos también palabras de que se están pegando en la otra parte del mundo y luego ni siquiera es verdad. Pero veamos lo que está pasando con Bitcoin de verdad. Pues bueno, señores, aquí lo tenéis por pantalla. Este es el gráfico que nos muestra la liquidez que tiene Bitcoin. ¿Cuántas stablecoins se están imprimiendo? Y desde abril, recordamos, estamos a día 19, hemos tenido un aumento de 7.000 millones de dólares, superando con creces al mes anterior. Y es que a todo esto aún falta sumarles que, para cuando estamos grabando este vídeo, hace una hora, hemos tenido otra impresión de 1.000 millones de USDT. Habría que sumársela y probablemente estaremos llegando, quedando 10 días aún, a casi 8.000 millones de dólares de impresiones de activos. Como decimos, por un lado, tenemos a todo el mundo quejándose qué malo es Bitcoin, cuántas noticias negativas, vamos a estallar una tercera guerra mundial, Bitcoin es un esquema Ponzi, palabras. Y por el otro lado, estamos viendo lo que ocurre en el propio análisis de Bitcoin. Simplemente aumentos de las stablecoins, liquidez que se puede inyectar al mercado en cualquier momento, que en menos de un mes habrían superado ya los 6.700 millones, en este caso verificados, y que probablemente, para cuando acabemos ya el fin de semana, estemos ya cerca de los 8.000 millones de dólares. Todo esto lo estamos diciendo. A 12 horas de que sea el halving de Bitcoin. Obviamente, un hito histórico para Bitcoin y que suele acarrear volatilidad en los próximos días. Y sobre todo, mucho interés de prácticamente todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado porque, como hemos dicho, cuidado confiarse de las palabras que van a intentar hacer que tú dudes de tu propia opinión y sobre todo cuando tenemos el halving tan absolutamente cerca. Ahora, busquemos qué es lo que ha pasado. ¿Por qué tuvimos esa caída? ¿Por qué tuvimos esta caída en esta madrugada? Seamos sinceros, señores. Porque Israel ha tenido una guerra en la otra punta del mundo, algo bajará el precio. Pero no para bajar un 8% él solo. En este caso se debe a Binance, que habría cambiado todos sus Bitcoins y sus BNBs por USDC. Ha hecho una conversión de todas sus reservas para los fondos SAFU, los fondos de por si acaso pasase algo a Alexeis. En este caso, señores, esta conversión, la pinta muy bonita, han cambiado todo. Han cambiado los Bitcoins y acaban los BNBs que obviamente para todos los usuarios de Binance esto es bastante bueno. Mejor tener las reservas en propios dólares por si acaso pasase algo en Bitcoins porque si volvemos a los 10.000 dólares pues a lo mejor puede ser bastante malo. Pero ¿cuál es el problema, señores? Que al hacer la conversión de Bitcoins a OSC, pues por cojones, por narices, quieras o no quieras, esos Bitcoins los has vendido y los has convertido en OSC haciendo que todos los fondos SAFU, estos que tiene Binance, habrían llenado todo el mercado de ventas de Bitcoin. Sinceramente, es la explicación que más buena la encuentro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con eso? Que al ser una venta que no importa de absolutamente nada, la gente lo que ha hecho es aprovechar para comprar barato. Ahora mismo Bitcoin se encuentra en la zona de los 64.700 dólares y lo que tenemos que ver es lo que está aguantando Bitcoin en estos momentos. Porque no solamente a nivel de acciones, que es lo que queremos ver, estamos viendo toda la liquidez que se está inyectando en el mercado, sino que aparte, por pantalla, señores, vemos los registros que tenemos sobre el funding rate. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Estaría soportando Bitcoin en este momento la zona más bajista de los últimos seis meses. Como lo estáis escuchando, el día de ayer teníamos nuestro primer momento con un funding rate negativo en Bitcoin y eso solamente se puede llegar a equiparar a cuando estábamos en las zonas de 25.000 dólares. Nos tenemos que remontar para ello a finales del año pasado, a finales de 2023. Tenemos nuestro primer pico en noviembre y lo seguimos también en septiembre. Estamos hablando de que ahora mismo, en los futuros de Bitcoin, hay un flujo extremadamente bajista. Mirad cómo hemos pasado de el puro FOMO, y a 12 horas del halving, recordad, estamos a 12 horas del halving, todo el mundo se habría puesto en corto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa el funding rate? Para la gente nueva, ¿vale? Vamos a hacer este pequeño inciso. El funding rate es simplemente la discrepancia, la diferencia entre el spot y los futuros. ¿Para qué? Es un pequeño impuesto para hacer que los futuros siempre sigan al spot. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Si el spot está más alto, vale más que los futuros. Imaginar 67.000 el spot, 66.000 los futuros, lo que va a pasar es que todo el mundo que esté haciendo corto va a tener que pagar a los largos. Con ello, incentivas a que la gente haga largos. Y al incentivar que la gente haga largos, se vuelven a equiparar y vuelven en una zona neutral. Eso es lo que hacen los funding rates. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un funding rate muy alto, significa que los futuros están por encima del precio de spot. Con lo cual, los futuros pagan a toda la gente que hace cortos y te cobran comisiones si haces largo. Por ello, podemos decir que cuando los funding rates están muy alcistas, lo que estamos teniendo es el mercado inundado de personas en largo. Con ello, así, cobran impuestos a los largos para que poco a poco baje y se equipare al precio del spot. Cuando nosotros nos encontramos con otra situación, que el funding rate está negativo, está ocurriendo justo lo contrario. El spot vale más que los futuros y por ello, cobran comisiones a la gente que está en corto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en corto y así consigues equiparar los precios de nuevo. ¿Quién lo diría hace unos meses? Pero nos estamos encontrando el mismo tamaño de negatividad ahora en los 65.000 dólares que cuando estábamos en los 25.000 dólares. Prácticamente haciendo un por tres al precio y aún así, la gente vuelve a esta negatividad. Y es que lo que más me saca de quicio, lo que más me parece raro de toda esta situación, pensarlo un momento, usar la cabeza, quedan 12 horas para el halving, la gente está súper negativa, a nivel macroeconómico tenemos no van a bajar los tipos de interés, Israel quiere meternos a todos en una tercera guerra mundial, no pretenden inyectar liquidez por ningún lado y todo el mundo está pensando ahora mismo que a nivel macroeconómico estamos en un terrible momento. Y por el otro lado, que sí, es verdad, a nivel macroeconómico podemos estar en un terrible escenario, pero por el otro lado estamos viendo a Bitcoin que con todas estas noticias que estaría teniendo aguantando flujos tan bajistas como los que acabamos de ver hace un segundo por pantalla tenemos a Bitcoin que sigue lateral, incluso con todas estas malas noticias ni siquiera habría roto la zona de mínimos. Recordamos el mechazo que se hacía en la zona de los 59.200 que ni siquiera aún ha sido rota. Y por el otro lado, a nivel de buenas noticias, a nivel de cosas que estarían pasando por atrás, halving en 12 horas y inyecciones monetarias, lo tengo que poner así para que lo veáis bien, gigantescas en el precio. Como os estoy diciendo, señores, algo huele raro aquí. Me parece muy extraño que haya tanta gente con esta negatividad excesiva que estamos viendo en los mercados tan cerca del halving y con tantas inyecciones en el mercado. Sobre todo digo que hay tanta gente negativa hablando de la gente famosa como puede ser el CEO de J.P. Morgan. Es cuando empiezas a dudar de si esas son sus verdaderas intenciones. Y es que podemos ver y observar por pantalla un indicador que nos ha hecho nuestro compañero Axel Alder Jr. en Twitter. Seguirlo, porque estos son indicadores customizados, son propios suyos. No va a ser fácil encontrarlos en otro lado, ya os lo digo yo. Un indicador especializado que nos muestra cuando están haciendo largos o cuando están haciendo cortos, cuando tenemos un interés activo debido al open interés, posiciones activas y el funding rate que se estaría viendo todo junto a la vez. ¿Y qué es lo que estamos viendo, señores? Que toda la bajada que teníamos el día de ayer habría estado presionado por los osos. Incluso cuando conseguíamos recuperar y subir a la zona en la que nos encontramos, la gente, debido a la noticia, seguía haciendo cortos. Mucho cuidado con todo esto, señores, porque quedan 12 horas para el halving. Viene un fin de semana y os pediría que el vídeo de hoy lo reviséis dos veces y empecéis a pensar qué es lo que vais a hacer vosotros. Yo ahora lo tengo muy claro. Mis bitcoins los he comprado en DCA hace bastante tiempo y sigo comprándolos ahora. Quiero decir, este CA va comprándose todos los días la misma cantidad de bitcoin. Creo que ese punto se entienda bastante fácil. Y luego, compras límites que tengo estarían obviamente en la zona de los 57, 58 mil dólares, que para mí sería la zona más relevante. Ya hemos visto por qué. Holders a corto plazo es donde tienen su zona de Max Payne. Tenemos la primera desviación del BWAP y la zona de interés del bullrunner anterior. Todo estaría coincidiendo en esa zona que, oye, si acabase bajando, pues que se me rellenen las órdenes. Por ahora, lo que estamos viendo en un gráfico de cuatro horas sería otra vez un intento de fortaleza. Recordar una pequeña cosa, señores. La última vez que hablábamos, hablábamos del análisis Wyckoff, que os quiero traer una actualización del análisis Wyckoff, pero no sobre el rango que estamos viendo ahora porque no hay nada que actualizar aquí, sino de cómo habría funcionado este tipo de lateralizaciones en el pasado, remontándonos incluso hasta el 2019. Entonces, si os gusta esta idea de remontaros hasta el 2019 y ver todos estos rangos que han durado más de tres meses y ver cómo han acabado y por qué, dejádmelo en los comentarios y lo traemos para el próximo vídeo. Pero ahora, según el análisis, estaríamos en un toque a la parte baja, un test a la parte baja como muestra de debilidad al haber roto la zona de mínimos. Con esto, seguimos dentro de una fase B, una fase de lateralización, y lo que se busca en una fase de lateralización es estar entre una punta y otra punta del rango. Y cuando tienes estas pequeñas desviaciones, el escenario más probable suele ser incluso ir a tocar una parte alta. Por ahora puede llegar a ser muy pronto, pero obviamente con la fortaleza que estamos viendo ya, triple toque, siga aguantando y todos los osos no consiguen tirarlo, cada vez puede llegar a ser una opción más posible en el mercado. Solamente nos falta ver una cosa, y es que rote por fin las estructuras. Como hemos dicho, tendencia bajista, máximos y mínimos cada vez más hacia abajo. Todo esto habría sido así si eliminamos la liquidación que tuvimos el otro día, todos estos máximos y mínimos habrían sido decrecientes hasta ahora, que habríamos tenido nuestro primer máximo por encima del anterior, que es lo que nos falta para confirmar un cambio de estructura tendencial que por fin haga un mínimo más alcista, que no vuelva a bajar a la zona en la que se encontraba anteriormente. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, pasar un increíble viernes, cualquier duda que tengáis me dejáis por los comentarios y recordad que tenemos un canal VIP donde estoy comentando todas mis posiciones abajo, en los comentarios, gratuito, solamente con uniros con BitBart. Hasta la próxima.